En Cihuatanejo no se ha concretado la instalación de una unidad de manejo ambiental dirigida a los cocodrilos porque no hay interés de inversionistas para que se lleve a cabo. En entrevista, el director de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Israel Campos García, dijo que desde hace muchos años se ha buscado lograr la instalación de la UMA y aunque es factible y necesario, nadie muestra interés al respecto. Efectivamente, durante muchos años se ha buscado el crear una unidad de manejo ambiental en el municipio de Cihuatanejo. Sin embargo, no ha sido posible porque justamente no ha habido personas o inversionistas interesados en el tema o en la materia. Prácticamente en toda la zona lagunar del municipio hay presencia de cocodrilos de la especie Acutus. Su influencia es tal que ya es necesario se tenga un manejo sustentable de la especie para beneficio del entorno natural y social. Campos García indicó que con la instalación de una unidad de manejo animal se aprovecharía este reptil en diferentes formas, desde avistamientos en parques temáticos hasta el uso de la piel y carne, todo cumpliendo lineamientos y requisitos de autoridades ambientales. El cocodrilo teniendo un buen manejo se puede aprovechar de manera sustentable para diversas actividades, desde avistamiento, desde una zona, un parque temático por así decirlo, hasta el aprovechamiento de la piel y la carne. Obviamente esto requiere de una cierta tramitología que se tiene que hacer ante la autoridad correspondiente que es la Semarnat a través de los planes de manejo y los programas de conservación que se deba de tener de la especie. Aunque la suma pueden ser instaladas no solo por iniciativa privada, sino también por entes de gobierno, el director dijo que no es una actividad que el ayuntamiento pueda manejar. Sin embargo, lo que sí pueden hacer es brindar asesoría y acompañamiento. En el caso del municipio, pues también te pudiera decir que no es una actividad propia que pudiéramos realizar en el municipio. Sin embargo, pues estamos abiertos al igual que en la creación de otras sumas, como en el caso de las tortugas, pues nosotros daremos la asesoría y el acompañamiento en dado caso de que alguien se interese. Hasta el momento, no hay un conteo actualizado de cocodrilos en la zona. Sin embargo, Campos García dijo que se observa una especie sana y sin sobrepoblación. Añadió el llamado a que las personas eviten molestar y alimentar a los cocodrilos. Isaac Castillo, Meganoticias.